La Fiscalía General de la República presentó este lunes el requerimiento ante el Juzgado de Paz de Zaragoza, la acusación formal en contra del sacerdote Adonay Chicas, párraco de esa localidad, acusado de abusar sexualmente de un menor de edad. La captura del religioso se realizó el pasado viernes 22 de junio. Según la Fiscalía, el sacerdote abusaba del niño en la casa parroquial. Las investigaciones han determinado que desde aproximadamente dos años atrás el sacerdote ha obligado a la víctima a que le practicara ciertos actos y que a partir de estos actos que éste le practicaba, lo remuneraba en algunas ocasiones con 50 dólares, 20 dólares, 10 dólares y finalmente ya no le daba nada de dinero frente a estas situaciones. Adicionalmente, como elementos para esto, se tienen entrevistas, prueba pericial y documental que acredita esta situación por los delitos de agresión sexual en menor incapaz continuada, asimismo por el delito de corrupción de niñas, niños y adolescentes a través de las TICs o tecnologías de la comunicación y por el delito de remuneración por actos sexuales o eróticos. Bueno, por el delito de agresión en menor incapaz estamos hablando de 12 a 16 años, por el delito de corrupción de niñas estamos hablando de 16 años y por el delito de remuneración un máximo de 8 años. El párroco fue suspendido de sus actividades pastorales y se encuentra a la espera de la sentencia de la Santa Sede.